Por lo que existimos aquí, en Santa Fe Para que vean que estamos aquí, luchando mi hermano Sigue, te estamos viendo Ah, sí, que lo sé, mi hermano, yo sé Para que vean, para que me coloquen El Yuyis anda por ahí En su lluvia No, está haciendo algo parece Dale, pisa doble Pizza y espagueti, ¿te acuerdas? Como en el Patrimuerte Salió, fue para pegar Por aquí abajo Esto es tercera Tercera Hacia la iglesia Esto es elito No, vea nada 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 La iglesia no la he podido coger abierta Para grabarla por dentro Cada vez que vengo está cerrada La iglesia hasta antes nunca cerraba La gente venía a rezar No, vea nada 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 Cuenta la historia Cuenta la historia Que el órgano De esta iglesia Cuando lo hicieron Se lo donó Ernesto Lecuono Eso es lo que cuenta Vuelta abajo Vuelta abajo Vuelta abajo Vuelta abajo Vuelta abajo Voy a pasar Seguro que lo vas a ver Vuelta abajo Vuelta abajo Vuelta abajo La plata no va a no ir Vuelta abajo 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 Andar, Santa Fe, andando el barrio. Santa Fe, andando el Cedra, 298-300. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta señora debe ser aquí, esto es histórico. Yo vivo aquí desde el año 65. Usted puede escribir la historia de Santa Fe. Mucha salud. Esta es una de las casas más lindas aquí en Santa Fe, que se mantienen originales. Tremendo sol ahí. Y son las 11 de la mañana. Julio 10, 2024. Yo estoy muy contento con el crecimiento que ha tenido el canal, la verdad. Estamos ya casi en 27.000 seguidores y no para de subir. Y eso que hice un receso en estos días, porque estoy en Cuba y entonces no he podido subir en el Danubio Sur lo que queda del Danubio Sur. Esto, porque la señal aquí nos ayuda para subir videos. Estoy esperando cuando llegue allá a Puerto Rico. Voy a subir mucho material todos los días para que puedan disfrutar. Todos los días, todos los días. Pero es bueno que nos den like, que nos comenten. Yo leo todos los comentarios, me gustan. Es bueno que compartan, que se hagan miembro del canal y activen la campanita. Porque así cuando se suben videos nuevos, usted es la primera persona a enterarse. Y eso no cuesta, es gratis. No le cuesta nada. Y le toma un segundo. Hacer todo eso es cinco segundos. Con la yema del dedo. Nuestro propósito es que más gente de Santa Fe nos vean. Y que puedan disfrutar de su recuerdo, su nostalgia y toda la memoria. Este canal no tiene nada que ver con política. Aquí nosotros no entramos en esos temas. Porque apelamos al nostalgia y al recuerdo. Hay personas que les gustaría todo eso. Pero yo dejo las imágenes a su interpretación. Pero no, nada de política, nada. Porque no es mi interés, de verdad. Hay gente que se dedica a eso. Y usted puede participar en esos otros canales. Pero aquí no nos interesa eso. Buscamos el recuerdo y nostalgia. Que creo que es también una parte importante de nuestro desarrollo. Pensaba que voy a caminar hasta la piscina de Antolín. Está lejito, pero voy a caminar. Voy a hacer una grabada. Que hoy el mar está serenito. O sea, debe ver bonita ahora. Nuestro interés es este. Que usted se siente ahora en su casa. Si usted pone este video en el televisor. Parece que está usted caminando conmigo aquí. De verdad se lo digo. A pantalla grande lo puede ver. Y disfrute esto ahí en su casa. Con su familia. Si usted está solo. Se toma un cafecito. Un vinito. Una cervecita. Y vuelve a revivirlo. Dicen que recordar. Es volver a revivirlo. Y ese es nuestro propósito. Que usted recuerde. Que usted disfrute. Las calles donde crecieron. La esquina donde estuvo su primera novia. Su primera escuela. Todas esas cosas. Que parecen sencillas. Y que no. Insignificantes. Son muy importantes. En el desarrollo. De los seres humanos. Porque tenemos que saber. Tenemos que conocer. De donde salimos. Para saber. Hacia donde vamos. Porque si usted borra su pasado. Completamente. Usted. Se queda. Sin memoria. Es que. No hay memoria. No tiene memoria histórica. Y la memoria es muy importante. En todo. En un país. En una. En una empresa. En las personas. Si nos quedamos sin memoria. O tratamos de borrar. El pasado. Eh. Es como si. La mitad de nuestra vida. Estudiese muerta. Estamos matando. Pero bueno. Yo siempre digo. Mira. Este canal. Usted entra. Si usted quiere. Y usted lo ve. Si usted quiere. Aquí no hay nada obligado. Y usted comenta. Lo que usted quiera. Siempre y cuando. No venga con ofensa. Y falta de respeto. Y eso. Si bien traen eso. Automáticamente. Lo bloqueamos. Y pierde el privilegio. De volver a vernos. Pero. Si usted viene de CEN. Y comenta lo que usted quiera. En un marco de respeto. No hay problema. Porque yo respeto. El derecho a la opinión ajena. Y donde comienzan. Donde terminan mis derechos. Comienzan los suyos. Por lo tanto. Yo soy respetuoso de eso. Pero sin falta de respeto. Y sin. Y sin ofensa. Esa es la. Esa es la regla. Del pequeño canal. Santa Fe. Y su gente. Esto yo lo hago por amor. Porque aquí no hay ningún interés. Los que me conocen saben. Que ni lo necesito. Ni lo persigo. Ningún interés económico. Que no sea. Miren esa. Miren que estampa. Santa Fe. Esis más bonitas. Vean esa. Miren qué estampa. Miren. Miren. Ustedes saben que. Ese mi interés puro. En primer lugar. A mí me sirve de terapia. Porque yo estoy caminando. Estoy grabando. Estoy recordando. Junto con ustedes todos. O sea que a mí. También llena parte de mí. De mi vacío. espiritual y a la misma vez lo comparto con ustedes quiero decirles que hay un clase sol esto se me se me descontroló un poco a ver si lo podemos controlar ya lo controlamos es que estoy con una barra de aquí estamos los que conocen oye disculpen ese momento que perdí como que la imagen pero bueno esto es parte de esto aquí estamos hacia la piscina la famosa piscina Antolín miren que belleza que ricura caballero vean esto que ricura vean esto que ricura ahí la tienen es un platico la deseo de meterse uno ahí cuantos de los que están viendo esto se bañaron aquí escríbanme y déjenme comentar o denle un like si usted se bañó aquí denle un like al video que recuerda a usted que recuerdo le trae esto esto aquí comentenme eso esos comentarios enriquecen el canal enriquecen el canal porque les da trae información adicional de la visual información histórica la piscina la piscina Antolín porque se llamaba la piscina Antolín si aquí sabes eso es importante el mar está que es un plato un plato un plato son ruinas pero ruinas hermosas porque están llenas de recuerdos y de vivencias que nos tocó a nosotros a nuestras generaciones quizás dentro de 50 años pues ya esto no tenga el mismo el mismo valor sentimental pero ahora si lo viene bueno aquí les dejo para continuar gracias a todos por el apoyo compartan like hágase miembro que eso es importante para apoyar el canal gracias a todos Porque ч coaster y y muchas gracias no creo que ¡Suscríbete!